¡Suscríbete al canal! 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 monetario, están en aprobación 500 millones de dólares, con el Banco Mundial, la CAF y el BID tenemos 500 millones de dólares adicionales, y una buena noticia, el día de ayer logramos reprogramar la cartera con el Banco Interamericano de Desarrollo, de tal manera que créditos que tenían otro destino, hoy van a ir directamente para la emergencia humanitaria, esos son 250 millones adicionales, esto fue confirmado en la noche, luego del trabajo técnico con el BID, entonces tenemos en la práctica 750 millones de estos multilaterales, más 50 del Fondo Monetario, 1.250, y el financiamiento bilateral, que es de que se desea con China, para tener acceso a más de mil millones de dólares. La moratoria, ministro, la moratoria sin embargo está allí, flotando en el ambiente, la idea de que se liberen recursos, pero para el sector financiero, esta no es precisamente la mejor de las ideas, Julio José Prado, presidente ejecutivo de AsoBanca, puntualmente señaló lo siguiente. Nosotros estaríamos absolutamente en contra de una medida como esa, es más, nos parece incluso irresponsable soltarla hacia el mercado, porque eso está generando una serie de temores a nivel internacional, el mayor problema que tiene el Ecuador hoy podría ser de liquidez, y la liquidez local si no la hay, no la tenemos, así que tenemos que adquirir liquidez y atender a esos mecanismos internacionales, acceder, perdón, a esos mecanismos internacionales para poder conseguir esa liquidez. Una medida como esa lo que haría es que nos dispare el riesgo país, nos aleja de los mercados internacionales, y ahí sí que tendríamos muy pocas posibilidades. Yo creo que tenemos que seguir con los mercados abiertos, y evidentemente el gobierno, los ministerios de economía, etcétera, deberán encontrar mecanismos que nos permitan muy rápidamente comenzar a compensar las medidas económicas y tratar de salir adelante. En un balance para la sociedad, ministro, ¿cuál es el beneficio, cuál es el perjuicio? Por un lado sube el riesgo país, se pierden los desembolsos que faltan del Fondo Monetario Internacional o se perderían, y de la banca multilateral para completar 10 mil millones de dólares. Sin embargo, la banca nacional podría recuperar lo que le debe el Banco Central y con esos recursos se podría dinamizar la economía. Lenny, lo importante es ver estos temas no solo en el plazo inmediato, sino en el mediano plazo. El Ecuador va a salir de este momento, va a lograr sobrepasar esa complicidad económica y humanitaria. Y una vez que hayamos salido de aquello, vamos a necesitar más fuentes de financiamiento, tanto el sector público como el sector privado. La economía necesita que le ingresen dólares. Por eso es que estamos actuando con la responsabilidad que morita a los impostores. Parando 300 millones de dólares, haciendo uso del periodo de gracia de 200 millones de dólares de intereses que no se van a pagar esta semana para destinarnos a la emergencia y acceder a 2 mil millones y más para poder ingresar dólares a la economía. Esto es una medida que nos va a permitir mantener ese balance. Ahora, es importante, Lenny, también que en este diálogo con los acreedores bilaterales y los multilaterales y también con los acreedores de deuda, nosotros esperamos un alivio mayor para el fisco durante este año. De tal manera que no es la única decisión que se toma, que se toma esta decisión para sentarnos en la mesa y llegar a un alivio mucho mayor de las deudas durante este año. Y de hecho el Banco Mundial ya... Y de hecho el Banco Mundial ha sugerido que así sea, ¿no? Les ha dicho a los países prestatarios que tengan algunas condescendencias con quienes han requerido créditos a ellos. Ministro, los ajustes económicos que suelen llegar después de moratoria siempre son dolorosos. Yo le pregunto, Ecuador no ha caído en moratoria, pero ¿se va a venir un ajuste económico debido a la crisis sanitaria? El shock económico, Lenny, es de tal magnitud que efectivamente vamos a tener un impacto en la actividad económica. Hoy ya lo está sintiendo ese shock en el sector productivo, en el sector comercial, en el sector turístico. Nosotros estamos activando en la medida de las posibilidades, distintos instrumentos para que se pueda sortear. Esto es evolutivo y hay que ir tomando decisiones en el camino. De tal manera que se aplazan los pagos, por ejemplo, de impuestos, se aplazan los pagos que se tienen que hacer en la banca pública, se aplazan los pagos que se tienen que hacer en la seguridad social, se da más flexibilidad para llegar a acuerdos entre el sector trabajador y el sector empleador, se han activado líneas de crédito quirografal, de 10, para que puedan sostenerse también las personas. Y además hemos activado la ampliación de la red de protección social, 400 mil personas más que van a recibir un bono. Esperamos continuar con ese bono durante algunos meses en función de las circunstancias. Y para pagar esos bonos, ministro, esos bonos y otros, para el funcionamiento del Estado se requiere de recursos y plata no es precisamente lo que sobra. Por ello, ¿se requerirá incrementar el IVA, aumentar aranceles aduaneros, rebajar salarios? ¿Con eso se podría salir de la crisis? En esencia, lo que está pensando el gobierno y es lo que ya noció el presidente que tiene que materializarse, y es que el esfuerzo debe venir desde casa. Si se le pide un esfuerzo a la economía en su conjunto y el sector público se mantiene inmóvil, eso no es sostenible. El sector público tiene que hacer un esfuerzo en este momento. ¿A cambio de qué? A cambio de que no existan desvinculaciones, pero que exista una contribución que nos permita sortear esta crisis. Y es por eso que nosotros planteamos un reporte presupuestario de 1.400 millones de dólares, una contribución de los servidores públicos, que está terminando de diseñarse por parte del ministro, del nuevo ministro de Trabajo, y será anunciada más adelante. Pero es importante que podamos sostener el nivel de gasto y destinarlo particularmente, no únicamente al gasto de más salarial, pero particularmente a la compra de bienes y servicios y a la inversión de infraestructura relacionada a la crisis sanitaria. Que hoy por hoy ya se transforma en un deterioro muy fuerte de la actividad económica. Entonces, el balance es importante en estas circunstancias. Ministro, la deuda externa bilateral del Ecuador, además de los bonos soberanos, comprende aproximadamente 10 mil millones de dólares con China, con garantía de prepago con exportaciones a futuro de crudo. Esta deuda no se puede dejar de pagar porque está pagada anticipadamente con estas preventas petroleras. ¿Cuándo tendremos ya los resultados de una renegociación que se anuncia desde hace algún tiempo y de la que no vemos mayores concreciones? Lenny, es algo menos. Son cerca de 6.500, 7.000 millones de dólares esta deuda. Pero efectivamente nosotros hemos estado en negociaciones con la contraparte china el día de hoy. Estuvimos una reunión nuevamente con el embajador chino para solicitar un apoyo más ágil a esto que ha solicitado o ha demandado el Ecuador. Básicamente hay dos grandes componentes allí. El uno es CNB, el Banco de Desarrollo Chino. El otro es Exing Bank, que tiene créditos que estaban destinados a la construcción de obras. Y en el caso de CNB, una parte era de libre disponibilidad y un porcentaje, entre el 25 y el 30 por ciento, destinado a obras también con empresas de origen chino. Lo que hemos solicitado es que los recursos que puedan llegar al Ecuador sean su totalidad de libre disponibilidad y que se puedan alargar los plazos y que este año podamos aliviar la presión financiera que tenemos. Esperamos que tengamos los resultados ya en los próximos días. No son negociaciones sencillas, por supuesto, hay cláusulas que deben respetarse para evitar efectos colaterales mayores. Pero esperamos que estas reuniones que están teniendo al más alto nivel con las autoridades económicas e diplomáticas chinas tengan un resultado concreto en los próximos días porque el país necesita esta respuesta. Ministro, de los 2.000 millones de dólares que usted anuncia van a llegar ya mismo, 500 serían del Fondo Monetario Internacional, otra cantidad proviene de los multilaterales, CAF, Banco Interamericano, Banco Mundial. ¿Cuánto va a venir de China? Y díganos si es cierto que eso que vendrá de China se lo va a pagar también con petróleo. Nosotros tenemos una expectativa superior a los 1.000 millones de Nenis, de China específicamente, de Fondo Monetario, 500 millones, el resto de multilaterales, 750 millones, con los 250 que se consiguieron ayer adicionales del BID, y de China, 1.000 millones de dólares. Los contratos con China se pagan directamente desde la cuenta del Tesoro, es decir, el Ministerio de Economía y Finanzas asume ese financiamiento. Paralelamente, existen otros contratos de orden comercial que tienen otra estructura, pero la deuda concretamente con China se la paga desde el presupuesto general del Estado. Ahora, al margen de estos nuevos financiamientos, es importante liberar, insisto, la presión que tenemos hoy de los créditos que se han tomado en el pasado. Eso es lo que estamos buscando. Ministro, el presidente en la noche habló de 4.500 millones de dólares, o sea, le sumó 2.500 millones más a los que usted había anunciado más temprano. ¿Y esa plata de dónde? Bueno, son otras fuentes de financiamiento, Lenin, que están trabajando con créditos bilaterales, que tienen este momento, por la complejidad de las circunstancias, un trabajo que tiene que seguirse haciendo durante las próximas semanas para garantizar que se puedan completar. Las condiciones mundiales son muy complejas. Ningún país en este momento está accediendo fácilmente a financiamiento internacional. Y ahí está la valía de que el Ecuador mantenga un acuerdo con los multilaterales que le permita inyectar en este momento más recursos. No todos los países están en estas condiciones de mantenerse activos con el financiamiento nuevo para el país. Son otras operaciones que se comentarán oportunamente una vez que se ha tomado la decisión en el criterio. Richard Martínez, ministro de Economía y Finanzas, gracias por venir a Contacto Directo. Muchas gracias. Y al volver, Alexandra Ocles, secretaria de Gestión de Riesgos, Guayas, zona de emergencia y la evolución de la atención médica en el resto del país, a contagiados y sospechosos de coronavirus. Ya regresamos. A través del decreto 1019, el presidente de la República dispuso establecer como zona de seguridad a toda la provincia del Guayas con especial atención en Guayaquil, Daure, Daule y San Borondón. El decreto además señala que la zona de seguridad requiere de regulaciones especiales. ¿Cuáles son esas regulaciones especiales? ¿Y desde cuándo empezarán a regir? Se lo preguntamos a Alexandra Ocles, secretaria nacional de Gestión de Riesgos. Alexandra, buenos días. Bienvenida a Contacto Directo. Gracias, Lenin. Buenos días. Un saludo a toda la audiencia. Efectivamente, este decreto permite que en el caso de consolidar ya una zona especial de seguridad, tal como lo ha planteado el presidente de la República, se puedan establecer una serie de acciones concretas y concentradas, especialmente en la provincia del Guayas, por el incremento que hemos visto en estos últimos días de los casos confirmados de COVID-19. ¿Cuáles van a ser esas acciones? Esas acciones son de mayor control, por eso la organización de este proceso estará a cargo del gobernador del Guayas, conjuntamente con Fuerzas Armadas, Policía Nacional, el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Salud, para poder establecer en esta zona especial de seguridad una atención muchísimo más controlada, que es lo que en este momento requerimos para poder evitar de alguna manera la propagación indiscriminada del virus como hemos visto en estos días. Le preguntaba cuáles iban a ser las acciones, porque el decreto señala que todas las iniciativas y regulaciones que se propongan en la zona de seguridad deben ser aprobadas por el COE previo a su implementación. Sin duda, tienen que pasar por el COE Nacional, este va a ser un proceso en el cual el gobernador de la provincia del Guayas, conjuntamente con las demás autoridades, puedan establecer, de acuerdo a las circunstancias y a la dinámica de la provincia, Y hasta ahora no les ha llegado nada. El decreto salió ayer, mi estimado Lenin, así que en este día empezarán seguramente las acciones y estaremos también pendientes desde el COE Nacional. ¿Usted considera que se tiene que sectorizar la ciudad o tienen que implementarse medidas más rígidas, más estrictas, en toda la zona, en toda la provincia? Lenin, creo que es importante ponerle mucha atención a lo que está pasando en la provincia del Guayas, y eso es fundamental, por eso frente a este crecimiento y de casos que hemos visto, el presidente de la República nos ha podido poder tener una acción mucho más fuerte en esta provincia, sin que eso signifique que las demás provincias no son importantes, la atención del Ministerio de Salud, la atención del COE Nacional está en todo el país, pero fundamentalmente tenemos que ponerle una atención en Guayas. Alexandra, hablando de acciones más fuertes, ¿se va a ampliar el toque de queda en Guayaquil? En días anteriores, antes de la declaratoria de la zona de seguridad, el gobernador Duarte había propuesto que el toque de queda rija desde las 2 de la tarde. ¿Es momento quizás de considerar esa propuesta? Es posible, es parte de la evaluación que hay que hacer, todas y cada una de las medidas siempre están sujetas de evaluación, y precisamente por esa situación quizás pueda ser una alternativa, pero hay que considerarlo, hay que conocer cuáles son esas razones que nos permiten ampliar el toque de queda, de hecho varias provincias del país lo han pedido y hemos intentado un poco ir mediando y evaluando las medidas para poder tomar otras que seguramente puede ser más radical. Bueno, se había dicho que dependiendo de cómo evolucione la situación se irían radicalizando las acciones en la ciudad de Guayaquil. La evolución de la crisis en la ciudad da cuenta de que las cosas están muy mal y se espera que esta semana empeoren, así lo han dicho ustedes desde sus respectivas vocerías. Sin embargo, las medidas continúan siendo las mismas. ¿Qué es lo que se está esperando? Yo creo que las medidas han ido incrementando en su radicalidad. El establecer una zona especial de seguridad es una medida radical y sin duda eso va a significar una serie de aspectos y que se deberán implementar en la provincia. Digamos, eso siempre está sujeto a evaluación. Cada una de las medidas no está tomada al azar, sino previa evaluación de lo que eso significa. Ustedes saben que además hay algunos sectores que tienen que seguir activados generando producción y eso también es importante considerar. Alexandra, yo quiero tocar con usted un tema muy, muy, muy delicado. Desde distintos sectores se están cuestionando las cifras que el COE publica. En tiempos de redes sociales se afirma por distintas plataformas que hay un ocultamiento de lo grave que es esta situación que se está viviendo, esta emergencia sanitaria. ¿Qué nos puede decir usted ante estos señalamientos? Mire, Lenin, lamento que la ciudadanía se ponga en esa acción, en este momento en el que necesitamos de verdad una mayor solidaridad con el país. Para nosotros, el presidente de la República siempre nos ha dicho que es importante decir la verdad. Y ese decir la verdad implica también decir las cifras tal cual van surgiendo cada día. Cada día nosotros tenemos un reporte desde el INSPI que es procesado y que obviamente se remite a nosotros como Servicio Nacional de Gestión de Riesgos para poder presentar las cifras reales. A nosotros, al gobierno del presidente Lenín Moreno Garcés, no nos interesa por ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, ocultar las cifras. Eso sería un error, sería en realidad dispararnos en el pie, porque precisamente no se tomarían las medidas adecuadas en los distintos sectores. Mientras van surgiendo las cifras, mientras van confirmándose o descartándose pruebas, nosotros vamos entregando el reporte que se hace cada día. Alexandra, de las 18 personas que fallecieron hasta el reporte de ayer, ¿cuántas murieron en sus domicilios? Tenemos dos personas que murieron en sus domicilios y una de ellas salió del domicilio y en ambulancia no pudo llegar hasta el hospital, falleció en la ambulancia. Alexandra, ¿qué ocurre, por ejemplo, con los laboratorios que están, los laboratorios privados, que están realizando las tomas de pruebas, pero como todo está centralizado en Quito, se demoran días, bastantes días, cuatro o cinco, en dar los resultados? Miren, los laboratorios deberían tener un proceso más ágil. Entendería yo que la carga de pruebas no está siendo la misma que está teniendo el INSPI en Quito, Guayaquil o Cuenca. De todas formas, es un tema que el Ministerio de Salud tiene que revisar porque en ese contexto es vital para el Ministerio de Salud recibir la información que los laboratorios privados necesitan enviar para que obviamente podamos contabilizar los casos positivos que ellos puedan confirmar. ¿Cuándo van a llegar los reactivos que se han anunciado? El presidente habló de 100 mil, el ministro de 200 mil pruebas rápidas y de las otras que son mucho más certeras. ¿Cuándo van a estar ya aquí en el país? El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, expresó el día de ayer que en el transcurso de esta semana, estas pruebas estarán llegando al país. ¿Esas 100 mil pruebas de las que habló más tarde el presidente en la noche están dentro de las 200 mil que habló el ministro temprano o son 100 mil más? 200 mil son las pruebas que el ministro de Salud había expresado. Seguramente el presidente está haciendo referencia a esas mismas pruebas. ¿Cuál es la razón, Alexandra, por la que durante dos días ya se ha suspendido el informe de las tardes en el que ustedes daban cuenta del avance del coronavirus en el Ecuador? Lenin, la suspensión un poco de la cadena de la tarde ha sido básicamente porque la cifra siguió siendo la misma. Y eso un poco lo que ha generado es que la gente como que baje la guardia. Entonces hemos planteado poder obviamente esperar al corte de la mañana que nos refleja también todo el procesamiento de pruebas para poder informar. Pero en estos dos días nos ha pasado exactamente eso, que no ha habido casos confirmados, el dato sigue siendo el mismo y lo que no queremos es crear una falsa expectativa en la ciudadanía. Al contrario, tenemos que seguir más alerta, más conscientes de lo que está pasando, más prevenidos y para eso es importante obviamente seguir cumpliendo con las medidas establecidas a través del COE nacional, a través de los planteamientos y las medidas expresadas por el presidente de la República. Alexandra, algunos laboratorios privados señalan que el gobierno no les entrega los reactivos, que los tiene todos concentrados y que por ende no pueden contribuir a descongestionar la labor que está desarrollando el INSPI. Bueno, es un tema que entonces habrá que revisar, nosotros por lo menos dentro del COE nacional no hemos recibido esa información, sería importante que nos la hagan llegar o al mismo Ministerio de Salud, pero si eso está pasando hay que agilizar entonces la entrega de los reactivos. ¿Se están implementando acá en la ciudad de Guayaquil, se está habilitando un coliseo en el Parque Samanes para que allí puedan permanecer aquellas personas que no presentan mayor sintomatología? ¿Cuándo empezará a funcionar este centro? Seguramente en la medida en que ya esté listo podremos ir trasladando ahí a personas que tienen sintomatología leve de coronavirus para que puedan estar en este espacio y generar otra dinámica fuera de sus domicilios. En las diferentes provincias se están implementando, obviamente hay que contar con todos los recursos necesarios y con todos los insumos para poder tener una atención de calidad en estos lugares también. Alexandra Ocler, Secretaria de Gestión de Riesgos, gracias por acompañarnos aquí en Contacto Directo. Gracias a ustedes, buen día. Un buen día. Al volver, Pablo Arosemena, presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Comercio. El comercio está paralizado y ya se acerca fin de mes. Además, tienen un petitorio para el gobierno a fin de mantener la liquidez del sector que genera más empleos. Ya regresamos. El comercio de bienes de consumo, bienes de capital y materias primas son la actividad más dinámica de la economía y la que da más empleo, pero hoy atraviesa por un periodo de inmovilidad debido a la crisis sanitaria que vive el país y en Guayaquil particularmente, donde las restricciones y el toque de queda son mayores, son más amplias que las que rigen en el resto del Ecuador por razones que son de conocimiento público. Pablo Arosemena, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil y de la Federación Nacional de Cámaras de Comercio. Buenos días. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. Gracias por la oportunidad. Un saludo cordial para ti y para toda la audiencia en estos tiempos donde tenemos que estar todos guardados en casa y apoyando lo que el país está haciendo para salir adelante. Las acciones económicas que tomó el gobierno en las últimas horas. El destinar más de 300 millones de dólares al pago de deuda es una medida que ustedes como gremio respaldan o hubieran esperado una acción más en el sentido de lo que sugirió la Asamblea Nacional, es decir, una moratoria del pago de las acreencias internacionales. Mira, para salir adelante en este momento tenemos que estar hoy unidos. Mañana ya se verá. Hoy creemos nosotros que empresarios, trabajadores, gobierno, tenemos que tener una sola estrategia, un solo objetivo, que es en este caso todo el Ecuador versus el coronavirus. En concreto, me parece que cuando uno está en una situación compleja en la economía, como el caso ecuatoriano, y le debes plata a mucha gente y tienes pocas reservas, hay dos estrategias. O te peleas con los acreedores, qué tanto te puede servir eso, o más bien buscas la manera de, haciendo un abono, poder liberar, abrir mercados y abrir una capacidad de financiamiento que nos permita salir adelante. En ese sentido, más allá de los detalles, creo que nos toca estar unidos y creo que hay una cierta lógica en lo que está haciendo el gobierno y hay que apoyar, porque no es apoyar ahorita al gobierno, ahorita es apoyar al país. Y esa es la manera en que vamos a salir adelante. ¿A ustedes les parece bien entonces que no se haya optado por la moratoria? Sin embargo, ustedes, los comerciantes, ustedes como gremio, sí están aspirando a una moratoria en el pago de sus obligaciones. ¿No hay allí un contrasentido? No, nosotros estamos planteando casa adentro, más o menos algo similar a lo que el gobierno está haciendo casa afuera, en el sentido de que estamos diciendo, pausemos pagos de impuestos para poder reactivar la producción. Hoy tenemos la prioridad número uno como país de salvar vidas, pero también tenemos la prioridad número dos, que es salvar empleos. Y las personas que nos están viendo, que trabajan en relación de dependencia, que son emprendedores, que trabajan en todo tipo de organizaciones formales y informales, saben que en esta semana el tiempo apremia, porque hay que hacer pagos. Y para muchos tendrán que escoger qué voy a pagar, qué no voy a poder pagar. Por eso nosotros decimos, para poder salvaguardar empleos, es importante tener oxígeno. Y la forma en que todos nos ayudamos, en este caso, en la forma que el gobierno puede ayudar casa adentro, es dando esta prórroga. Ya vamos a ir, Pablo, a las propuestas específicas. Pero antes quería que como titular de la Federación de Cámaras de Comercio del Ecuador, preguntarle si ya tiene una cifra de cuál ha sido la afectación en estos siete días que se cumplen hoy, de toque de queda y restricciones a la movilidad. Mira, sí, de acuerdo a las cifras que hemos levantado como Federación Nacional de Cámaras de Comercio del Ecuador, solamente para la actividad comercial, son alrededor de 380 millones de dólares en lo que van los días corridos. Esto es por efectos de lucro cesante, de ventas no realizadas, no tienes ingresos, pero tienes costos de gastos que mantener. Y la proyección que tenemos para cierre de marzo de mantenerse las cosas como están, es alrededor de mil millones de dólares, insisto, en la actividad comercial. Es la información que hemos podido levantar mediante el teletrabajo que también la Cámara está realizando. Y es en función de aquello que ustedes le están haciendo planteamientos concretos al gobierno nacional en distintos ámbitos, el diferir pagos. ¿Cuáles? En concreto, número uno, el pago del impuesto a la renta para las empresas y las personas con respecto al ejercicio del año pasado. Lo que estamos planteando es dos cosas. Lo primero, con respecto a ese pago de impuesto, pasarlo para el mes de julio, en vez de ahora en abril, recién empezar a pagarlo en el mes de julio y diferirlo durante 12 meses. Entonces, sí poder pagar, pero tener exoxígeno. ¿Qué hacer con ese oxígeno? ¿Para qué pedimos ese espacio, ese flujo? Para poder salvaguardar empleos. Esto es en serio. Para poder salir adelante necesitamos poder salvaguardar los empleos. Y la plata es una sola. Entonces, o la ponemos en esos impuestos o la ponemos directamente en el bolsillo de la gente. Y eso es lo que queremos hacer para poder mantener el empleo. Y mantener esa liquidez en el sector comercial que ustedes aspiran, ¿qué impacto tendría sobre las cuentas públicas? Claro, y aquí viene el efecto, digamos, positivo de que la plata en el sector privado, esa liquidez gira y tiene un mayor efecto multiplicador que cuando esos recursos son extraídos. ¿Pero de cuánto estamos hablando? Mira, yo te diría, la actividad comercial es la que genera la mayor cantidad de empleos adecuados en el país. Entonces, si tú le dejas la plata en el bolsillo de la gente, esa plata se va a mover de mejor manera. Ahora, son tres cosas las que pedimos. Primero, mencionaba el tema del impuesto a la renta. Lo primero, los pagos de IVA, la misma historia. Lo que planteamos no es no pagar, sino posponerlo y luego lo que se debe, diferirlo. Así mismo, con los valores por aranceles. Piensa tú en la actividad comercial. El grueso de los empleos se mueven por actividades de exportación e importación. Un importador que tiene que pagar cientos de miles de dólares ahorita por impuestos, por aranceles, bien capital, materia prima, bienes de consumo, etc. Lo que estamos planteando, de nuevo, es una prórroga. Que tengan unos meses de gracia, tres meses de gracia, y luego ese valor se lo paga diferido. De esta forma, el gobierno ayuda con oxígeno. No le estamos pidiendo recursos al gobierno, le estamos pidiendo oxígeno. ¿Y qué hacemos con ese oxígeno? Que el comerciante grande te lo transmita al comerciante pequeño. De esta manera, mantenemos la cadena de parques. Sí, ¿podría mover un poquito el micrófono? Porque está rozándose con la camisa y hay una ligera interferencia. Quisiéramos escuchar su exposición un poco más clara. De acuerdo. Perfecto. Ahora, ayer el gobierno cuando anunció que iba a pagar la deuda, dijo que si no lo hacían, se cerraba el acceso al financiamiento internacional. Si no le dan paso a estos requerimientos del sector comercial, ¿cuál sería el impacto en el empleo? ¿Eso lo tienen dimensionado ya? Mira, hoy es un día donde estamos midiendo cada momento lo que está sucediendo. Lo que estamos viendo en esta semana, estamos 24 de marzo, estamos a días de pagar fin de mes. Nosotros, los emprendedores, los empresarios del comercio, queremos sostener el empleo. ¿Sabes? Es una forma de salir, salvar el empleo. Es lo más importante. Pero en segundo lugar, ahí bien cerquita viene salvar el empleo. Entonces, lo que nos estamos planteando es, la persona que tiene recursos escasos, que no tiene ventas, ponte a pensar en una pyme que en este momento lleva ya una semana prácticamente parado, sin tener ventas, pero todavía tiene sus costos y sus gastos. ¿Cómo los puede enfrentar? Necesitamos que la liquidez esté donde debe de estar. Y para que le pueda llegar a las personas más altas, a las personas que tienen un empleo, es necesario que el emprendimiento, que la empresa, pequeña, mediana o grande, tenga la oportunidad de mover esa liquidez. Entonces, estamos en esta situación. Creemos que el gobierno está sintonizado. De hecho, así lo ha expresado, que va a dar paso a diferimiento de impuestos. Entonces, tal vez lo que estamos pidiendo, para ser más claros, es que sea para todos los sectores, no solamente para ciertos sectores, porque el problema es transversal. El problema no es para unos, es para todos. Y sobre todo, más para los que no pueden operar, para los que están fuera de las cadenas productivas que en este momento están operando parcialmente. Creemos que si el oxígeno le llega al comercio, el comercio casa adentro, puede transmitirle ese oxígeno del comerciante grande, del mediano, del mediano al pequeño, de los pequeños a los trabajadores, y así podemos salir adelante. Sí va a haber salida, pero tenemos que ayudarnos todos. Pablo, además de las restricciones de movilidad y el toque de queda, ¿están teniendo ustedes algún otro tipo de inconvenientes, por ejemplo, en la desaduanización de los productos que se importan, o el gobierno sí está haciendo bien la tarea en ese sentido? Te digo que hay un trabajo en equipo en este momento, que no solamente es de palabras, sino de acciones. De alguna manera es un manejo de crisis que a todos nos tiene que sacar lo mejor que tenemos. Entonces, no hay un manual para esto, la gente no estudia para esto, te toca lidiar y resolver al andar. Pero valga la ocasión para destacar el trabajo que, así como nosotros hemos dicho las cosas con fuerza en su momento, cuando hemos hecho una crítica constructiva, hoy también estamos haciendo adelante en distintas carteras de Estado para darle la viabilidad que el comercio, la producción y el país necesita. Entonces, en la pregunta específica, el tema de aduana, hoy está funcionando mejor. Qué bueno, qué bueno que así sea. Pablo Orsemena, presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Comercio, gracias por venir a Contacto Directo. Gracias a ti, Lino. Y así cerramos las entrevistas. Vienen de inmediato las noticias en Contacto en la Comunidad. Gracias.